Para toda la colonia portuguesa residente en todos los países del mundo Música Adiós Madeira, me voy con pena, a otras tierras mejor de mí Aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro, dentro de mí Música Madeira mía, isla de flores, de mis amores primero tú En mis recuerdos siempre perduras, Madeira mía yo he de volver a ti Música Madeira mía Madeira Oye mi son, adiós Madeira Oye mi son, me voy con pena Oye mi son, a otras tierras yo le voy Oye mi son Música Oye mi son, oye mi son, madeira tí Oye mi son, que voy con pena a otras tierras Oye mi son, aunque esté ausente no de olvidaré Oye mi son, te llevo dentro de mi mamita Oye mi son, madeira, madeira juvenil Oye mi son, oye mi son, mi son, mi son oye mi son�� Oye mi son, madeira para ti Oye mi son Siempre, siempre es para ti Oye mi son Mi canción y mi son Oye mi son Isla de flores de mis amores Para ti mi concierto Maldéida 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 Oye mi son, Madreira. Oye mi son, Oye mi son, Madreira. Oye mi son. Oye mi son, Madreira.